Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes Corazones ardientes, amando en el presente Y así damos gloria a Dios por estos grandes hombres mujeres también que nos enseñan cuál es el camino de la liberación verdadera del pecado y eso es el no perdonar es pecado porque nuestro Salvador, Cristo nuestro Salvador es el primero en perdonarnos a ti y a mí Hacemos la comunión espiritual diciendo Yo creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento ven por lo menos espiritualmente a mi corazón y guardamos unos segundos de silencio para recibir a Jesús espiritualmente Y como si ya te hubiese recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío no permitas que jamás me separe de ti por el pecado Jamás me separe de ti por el pecado Y vamos a hacer la adoración a nuestro Señor Yo te adoro dulcísimo Jesús mío sacramentado aquí y en todas las iglesias de la tierra Bendícete mi alma que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador Amén Bendito y alabado seas mi Dios y mi Señor Gracias, gracias te doy Padre Santo, Padre Bueno Por todo lo que nos das Por todo lo que nos envías Y por la luz de tu Espíritu Santo En cada una de nuestras vidas Cada una de nuestras vidas Vamos a hacer hermanos Hoy empezamos Gracias, Cruzita Porque Cruzita siempre nos reporta En qué día estamos En qué día vamos Cruzita Hernández Y nos dice siempre Hoy nos vamos en el día 13 de la consagración Y bueno, Jesús del buen camino Lleva a la sana y salva a ella su destino Igualmente a todos los que salen a trabajar Y por supuesto pedir por sus difuntitos Pues en ese día 13 ya ve que Es la segunda parte del conocimiento de sí mismo Entonces en el día 13 La primera parte del 1 al 2 Es dejar las cosas del mundo Vaciarse del espíritu mundano Del espíritu del mundo Y de aquí en esta segunda parte En estos siete días Es el conocimiento de sí mismo De sí misma Eso es lo que vamos a ver Eso es la preparación para la consagración El 13 de mayo Esto está sirviendo mucho Para la conversión Que era lo que decíamos y hablamos ayer La conversión Que nos decía San Miguel Arcángel La conversión Se preocupan mucho por los refugios Pero no se preocupan por su conversión Y no hay que ser ignorantes Porque puede ser que ni al refugio lleguemos Y nuestro refugio sea el cielo O sea que nos lleve el Señor a la otra vida O el purgatorio Pero estar listos Estar bien con Dios Para poder ir a reinar con Él En el cielo Y pues si nos toca purificarnos Pues a purificarnos Pero que no sea tanto tiempo hermanos Que no sea tanto tiempo Vamos aprovechando el tiempo Los días, los años, las horas Los minutos, los segundos Que nos quedan en esta vida Para ganarle tiempo al tiempo Para poder el día que el Señor nos diga Vénganse Ya estamos listos Vámonos Estar listos Y verdaderamente irnos No con las manos vacías Llevarle Ojalá Lleváramos manos llenas Pero lo que el Señor Nos permita hacer ¿Verdad? Bueno Este conocimiento de sí mismo Nos dice que las ocasiones Perdón Las oraciones Exámenes Y reflexiones Actos de renuncia De nuestra propia voluntad Oraciones Exámenes Reflexiones Actos de renuncia De nuestra propia voluntad De arrepentimiento Por nuestros pecados No podemos decir Que no hemos pecado No podemos Acuérdense También hemos pecado De pensamiento De palabra Y de obra Con las palabras También se mata Sí Se mata la moral De las personas Se mata Entonces Pensamiento Palabra Obra Y omisión Obra Ok Ese pensamiento Ahí anda nomás Dando vuelta Dando vuelta Pensamientos Dando vuelta Dando vuelta Luego baja Y se dicen Palabras 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 Y después de esas palabras Se lleva a cabo Las obras Obras De pensamiento Empieza por ahí Palabra Obra Donde nace Realmente El pecado De obra En el pensamiento De pensamiento Palabra Y obra Pongámoslo así Por ejemplo Si quiero Vengarme De alguien O decirle Tres, cuatro cosas Bien puestas Como él decía Fray Nelson Por algo que me hizo Por algo que Y hay situaciones Que son dolorosas En la vida ¡Ja! Cuántas traiciones Yo he tenido más traiciones Que ustedes En su matrimonio Porque ustedes Se casaron con uno Traiciones De por aquí De por allá De por todos lados Mentiras Ay, te dicen mentiras A cada rato Mentiras Y así Bueno Y pues Tampoco nos vamos a poner aquí A hablar de todos Mis pecados ¿Verdad? O de mis Sufrimientos Que he tenido Tampoco Pero no es la intención Si comparto algo Es la intención No para que me tengan lástimas Sino para que vean su vida También E invitarlos A decirle Vamos a hacerlo Vamos a perdonarlos Entonces Fíjense De pensamiento De palabra De obra Ay, cuando venga Dije este hijo Tal por cual Le voy a decir Todas sus verdades Pensamiento Palabra Ay, hijo De tal por cual Ya le dije Luego De obra Y te voy a hacer esto Pero mira Que te voy a hacer esto Y lo otro Y hay señoras Que si lo cumplen Le echan el carro Ahí al señor De veras Le echan el carro Van al amante Al señor Y a todo Y le echan el carro Ahí Hay casos Se dan Y El Ese es el El pecado De obra Ahí es pensamiento Palabra Y obra Entonces Y también Hay omisión Y la omisión Es cuando No digo nada Todo me callo Y estoy viendo Que las cosas Están pasando Y me quedo calladita Eso Es Pecado De omisión Y no lo diga Todo el mundo Vaya y dígalo A la persona Que lo tiene que decir Porque Ah, sí Eso no es caridad De ir y decirle A todo el mundo Pero A veces Hay cosas Como dijo El Fray Nelson Hay cosas Que se destapan Y se tienen que destapar Y te odian A morir Te odian A morir Así porque Obvio Porque pues Es el Es el El sacar Pero Hay que quedarte En paz Porque tú no lo buscaste Tú no lo buscaste Pero qué bueno Que se puso El remedio Me he dado cuenta Que el Señor Cuando nosotros Estamos En pecado El Señor Nos dice una vez Nos vuelve a decir Aguas Ten cuidado Mira esto O te va poniendo Te va poniendo Porque cuando haces caso Pum Te da el porrazo Tenga Tenga carambas Para que usted sepa Que está haciendo mal Te lo dije así Te lo dije Como las mamás Te lo dije una vez Te lo dije dos veces Te lo dije tres veces Tenga no se haga mensa No se haga tarugo Dicen aquí Palabras bien mexicanas Que dije O sea Para decirle No te hagas tonto No te hagas tonta Así de fácil A veces Nos hacemos tontos Con Dios Creemos que Dios No nos ve Pero Dios sí nos ve Nos hacemos tontos De veras Y entonces Es ahí cuando Decir no Pero ¿Quién es el interesado? No veamos Al pecador Veamos el pecado ¿Quién es el interesado? La interesada El enemigo Que se quiere llevar El alma con él Ahí está la situación Ese es el verdadero peligro Que el enemigo Te está robando el alma No se está robando Ay María purísima Dios Guárdela ahora Entonces No 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 Ahí es decir Despierta Ey Despierta Despierta ¿A dónde llevas tu alma? ¿A dónde? Tremendo Esto es tremendo hermanos Bueno pues entonces Ya les explicamos Ya eso Del pensamiento Palabra Obra Y omisión Porque decimos En la misa Ay De pensamiento Palabra Obra Y omisión Y ni en cuenta No Hay que decirlo bien Ay Esos malos pensamientos Que se me han pasado Ay Esas palabrotas Que he dicho O palabras sin sentido Obscenas Deshonestas Boca de basurero Que he tenido Para tratar A los niños A los Al esposo A la esposa Al vecino A la vecina O simplemente Lo pensé No lo dije ¿Eh? Palabra Pensamiento Palabras Obras Lo que lo he llevado a cabo Omisiones Que me he callado Con mi propio Pecado Con el pecado De los demás Entonces De arrepentimiento Fíjense Acto de renuncia De nuestra propia voluntad De arrepentimiento Por nuestros pecados De desprecio propio Realizado Todo a los pies De María Santísima Ya que por ella Esperamos la luz Para conocernos A nosotros mismos Junto a ella Podremos medir El abismo De nuestras miserias Sin desesperar Debemos emplear Todas nuestras Acciones Piadosas En pedir un conocimiento Propio Y el arrepentimiento De nuestros pecados Y debemos hacer esto Con espíritu De piedad Durante este periodo Consideraremos Tanto la oposición Que existe Entre el espíritu De Jesús Y el nuestro Entre el espíritu De Jesús Y el nuestro Como el miserable Y humillante Estado En que nos han reducido Los pecados Durante este periodo Consideraremos En estos siete días La oposición Que existe Entre el espíritu De Jesús Y el nuestro Como el miserable Y humillante Estado En que nos han reducido Los pecados Además Siendo la verdadera Devoción Una manera fácil Corta Segura Perfecta Para llegar A esa unión Con nuestro Señor Que es la perfección A la imitación De Cristo Entraremos Decididamente Por este camino Firmemente Convencido De nuestra miseria E incapacidad Pero ¿Cómo seguir esto Sin el conocimiento De sí mismo? Bueno Vamos a ver ¿Cuál es el conocimiento De sí mismo? Este conocimiento Si nosotros No nos conocemos O no sabemos En dónde estamos situados En la vida espiritual Con Dios Estamos perdidos Andamos Andamos dando Palo de ciego O sea Por aquí Por ahí Por acá Y no pegamos ¿No? Hay que estar Bien Plenamente Seguros De lo que hacemos O sea Cuando Se está En pecado Muchas veces Se ignora A Dios Ya no quiero Comulgar Ya no voy a misa Muchos Ya no quiero Comulgar Ya no voy a misa Porque Me recuerda Que algo no está bien Que está pasando Aquí en mi corazón Entonces ya no voy a misa Ya no voy a misa Ya no comunión Ya no Déjame ver Ya no quiero participar Ya no quiero estar en el grupo Ya no me llena Ya no Porque yo ando ya En otras cosas Ya ando en otras cosas Pierdo mucho tiempo en Facebook Con mis amigos Mis amigas Ya no las veo en oración Ya no las veo en misa Ya no las veo que asistan Pero si las veo mucho conectadas O conectados en Facebook Y Facebook Así como lo oyen Es Un Es como un agua sucia Donde muchos Están bebiendo Y están Bañándose Con el pecado Con todos los demonios Habidos y por haber En Facebook A ver si no me cortan el video Por lo que estoy diciendo Pero Esa es la realidad Miren hermanos Muchísimos Muchísimos Pecados de infidelidad A través de esos medios Muchísimos De verdad Y no conozco uno Ni dos Ni tres Muchísimos Personas que Han sido infieles A sus maridos Con A través De Facebook Con sus mujeres A través De Facebook Mucha homosexualidad Mucho robo Del conocimiento De la inocencia A los niños O sea Ahí los niños Hablando todo Mucho chisme Mucho 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 chisme Y hablar mal De las personas Cada vez que Voy a oír Yo veo que van a hablar mal De las personas Que sea líquido De hecho Yo tengo Ahora que estoy fuera Porque no No lo he bloqueado Pero sí Voy a Voy a Voy a dejarlo Definitivo O soy radical O no soy radical ¿Verdad? Entonces No Donde Miren Donde los hombres Pierden ahí Porque cada Mujercita Aunque se llame Católica Vaya misa Comulgue Que es lo primero Que muestra Su cuerpo Y no digo Que se desnuda Semi Desnuda Lo primero Es que vean La cinturita De pulga Que tengo Que vean Que Y hay unas gorditas Que nomás Se toman la cara Y sacan la trompota ¿Para qué? ¿Para qué? Y eso lo hizo De católicas 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 Que dicen Que van a misa Que dicen Que se confiesan Que dicen Que ta 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 ¿Qué es eso? Provocación Provocación Así De fácil Es más Hasta mi foto Voy a quitar De ahí No voy a hacer Que sean motivos Esas cosas De pecado Yo no sé Yo no sé Espero que no Pero No O sea Y no solo eso ¿A quién le estás Mostrando? No a tu esposo ¿A poco tu esposo Te vive ahí Viendo el Facebook? No Tu esposo Te tiene a tu lado Duermes con él Le estás mostrando Al mundo Y si eres sola Tantito peor Estás diciendo Anda vendiendo Producto Mercancía Entonces No Y he visto Las deshonestidades Más grandes Allí Infidelidades Lesbianismo Homosexualismo Le dije El chisme Corre Corre El chisme Por ahí Por el Facebook Ahí corre El chisme Obscenidades Lujuria Eso está lleno De lujuria Del demonio De lujuria Lleno Lleno Del demonio De lujuria Y otras cosas Más Que me fueron Mostrados Pero hagan de cuenta Una hoguera Donde las almas Se están Perdiendo Porque así Esas almas Y no estoy hablando No les estoy hablando Solo de ustedes Católicos Apostólicos No Les estoy hablando De muchísima gente De muchísimas culturas De De todo Millones Se están perdiendo Y se están yendo A ese horno Millones Ahorita no les quema Pero el día que mueran Les va a quemar Y lo peor Si mueren Sin nada Mucho suicidio A través de Facebook Porque Donde Se les mete En la cabezota Como es algo Privado Mío Acá Y entre acá Empiezo Y escribo Y hago Y veo Y todo Y miren las fotos Las fotos Hablan más Que cualquier cosa Vean Que están poniendo Vean Me encuentro Muchísima Gente también Católica Que hay Muy asistente A la iglesia Y todo Y tienen su banderota De lobby Que hay en su Facebook ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos con el mundo? ¿O estamos con Dios? Y se da Para tener Una doble cara Aquí en Facebook Soy la Wow La desatada ¿No? La wow Que todos me vean La wow Y acá Soy la santita La que reza O el santito Que reza Que se da Golpe de pecho Que Ah sí Yo muy bueno Muy buena Muy aquí Pero En Facebook Soy una desatada En Facebook Eres Cualquier cosa Pero Así Como un horno En fuego Fue mostrado Ese Ese medio De comunicación Les digo No es usted Muchos ¿Cuántos no han filmado Su muerte? Ahí En Facebook También Y lo conectan Y todo Y pasan Y ahí se matan Y ahí te dicen Tantas y tantas cosas Y todos los demás Todos los medios Pero Algo muy peligroso Y donde nuestros niños Se pierden Es allí Por eso Ojo Cuidado Con esos Facebook Tiene que estar ahí Tristemente Hasta en eso El enemigo Nos ha metido En la educación ¿Dónde? En la educación Ahí a través A través de ahí Gracias a Dios Ya pusieron Classroom Pusieron Otros medios Que no sea Facebook Para estar metidos Porque eso Es Un detonante Terrible Para perder El alma Así Se los digo Y hablo Claramente El que tenga oídos Para oír Que oiga Vamos a hacer Las letanías Al Espíritu Santo Y Y las letanías A Nuestra Madre Santísima Las otras oraciones Probablemente Ya no nos dé tiempo Pero Vamos a Vamos a Ustedes En el rosario Que hacen diariamente Ahí deben Hacer las letanías De la Santísima Virgen Bueno Empecemos Para la gloria De Dios Se nos dice Que Hacer estas letanías Al Espíritu Santo Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad De nosotros Dios Hijo Redentor Del mundo Ten piedad De nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad De nosotros Trinidad Santa Un solo Dios Ten piedad De nosotros Espíritu que Procede del Padre Y del Hijo Ilumínanos Y santificanos Espíritu que Procede del Padre Y del Hijo Ilumínanos Y santificanos Y a cada invocación Ustedes van a responder Ven a nosotros Espíritu del Señor Que al comienzo De la creación Planeando sobre las aguas Las fecundaste Ven a nosotros Espíritu por inspiración Del cual Del cual Perdón Han hablado Los profetas Ven a nosotros Espíritu cuya unción Nos enseña Todas las cosas Ven a nosotros Espíritu que Das testimonio De Cristo Ven a nosotros Espíritu de verdad Que nos instruye Sobre todas las cosas Ven a nosotros Espíritu que Sobreviene a María Ven a nosotros Espíritu del Señor Que llena todo el orbe Ven a nosotros Espíritu de Dios Que habita en nosotros Ven a nosotros Espíritu de sabiduría Y de entendimiento Ven a nosotros Espíritu de consejo Y de fortaleza Ven a nosotros Espíritu de ciencia Y de piedad Ven a nosotros Espíritu de temor Del Señor Ven a nosotros Espíritu de gracia Y de misericordia Ven a nosotros Espíritu de fuerza De dirección Y de sobriedad Ven a nosotros Espíritu de fe De esperanza De amor Y de paz Ven a nosotros Espíritu de humildad Y de castidad Ven a nosotros Espíritu de benignidad Y de mansedumbre Ven a nosotros Espíritu de multiforme Y gracia Ven a nosotros Espíritu que escrutas Hasta los secretos De Dios Ven a nosotros Espíritu que ruegas Por nosotros Con gemidos Inenarrables Ven a nosotros Espíritu que descendiste Sobre Cristo Sobre Cristo En forma de paloma Ven a nosotros Espíritu en el cual Renacemos Ven a nosotros Espíritu por el cual Se difunde la caridad En nuestros corazones Ven a nosotros Espíritu de adopción De los hijos de Dios Ven a nosotros Espíritu que en lengua De fuego Y sobre los apóstoles Apareciste Ven a nosotros Espíritu que colmó A los apóstoles Ven a nosotros Espíritu que distribuyes Tus dones A cada uno Como quieres Ven a nosotros Espíritu del Señor Que al comienzo De la creación Planeando sobre las aguas La fecundaste Ven a nosotros Espíritu por inspiración Del cual han hablado Los profetas Ven a nosotros Espíritu cuya unción Nos enseña Todas las cosas Espíritu que das Testimonio de Cristo Ven a nosotros Espíritu de verdad Que nos instruye Sobre todas las cosas Ven a nosotros Espíritu que sobreviene A María Ven a nosotros Espíritu del Señor Que llena todo el orbe Ven a nosotros Sednos propicios Perdónanos Señor Sednos propicios Perdónanos Señor De todo mal Líbranos Señor De todo pecado De tentaciones E incidias Del demonio Líbranos Señor De la presunción Y la desesperación Líbranos Señor De la resistencia A la verdad Conocida Líbranos Señor De la obstinación Y de la impenitencia Líbranos Señor De la impureza De la mente Y del cuerpo Líbranos Señor Del espíritu De fornicación Líbranos Señor De todo espíritu Del mal Líbranos Señor Por tu eterna procesión Del Padre Y del Hijo Te rogamos Óyenos Fíjense Viene Esto nos da La confirmación De todo lo que Estaba diciendo Facebook Y miren En esa hoguera También El Señor Reclama ¿Por qué pierdes Tanto tiempo En esos medios Cuando Se te hace Tan difícil Darme una hora Cuánta gente Antes Aún las abuelas Restaban Oraban Hacían sus quehaceres Y ahora Hasta las mujeres Son desobligadas Por pasársela Comadreando En Facebook Fíjense Todas estas situaciones Si los medios Te están quitando Te están haciendo irresponsable Te quitan hasta el sueño Estás hasta la noche Horas altas de la noche Metidos en esa situación Hay hechicería Hay santerismo Hay satanismo Todo eso Y lo más triste Sacerdotes Religiosos Religiosas Perdiéndose En ese medio Perdiéndose Perdiendo sus almas Yendo Al fuego De Satanás Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Santo cielo Líbranos Señor Y por tu descenso Sobre Cristo En el Jordán Por tu advenimiento Sobre los discípulos Del juicio De otros pecadores Te rogamos Óyenos Para que así Como vivimos Del Espíritu Obremos también Por él Te rogamos Óyenos Para que Recordando que somos Templo del Espíritu Santo No lo profanemos Te rogamos Óyenos Para que viviendo Según el Espíritu No cumplamos Los deseos de la carne Te rogamos Óyenos A fin de que por el Espíritu Mortifiquemos Las obras de la carne Te rogamos Óyenos Para que no te Contristemos A ti Espíritu Santo De Dios Te rogamos Óyenos Para que seamos Solícitos En guardar La unidad Del Espíritu En el vínculo De la paz Te rogamos Óyenos Para que no Creamos A todo Espíritu Para que Te rogamos Óyenos Para que provemos A los Espíritus Si son de Dios Te rogamos Óyenos Para que te Dignes Renovar En nosotros El Espíritu De rectitud Te rogamos Óyenos Para que nos Confirmes Por tu Espíritu Soberano Te rogamos Óyenos Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Y misericordia De nosotros Así sanos Te pedimos Señor La virtud Del Espíritu Santo Que purifique De mente Nuestros corazones Y nos preserve De todo mal Te lo pedimos Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Señor Y bueno Luego ya siguen Las letanías A la Santísima Virgen María Que ustedes Van a ser Salve Estrella Vamos a ser Todos En la hora Que recemos El Santo Rosario Salve Estrella Del mar Madre Madre Que diste A luz A Dios Quedando Perpetuamente Virgen Feliz Puerta Del cielo Por recibiste Aquel ave De labios De Gabriel Cimentanos En la paz Transformando El nombre De Eva Desata Las ataduras De los culpables Da luz A los ciegos Ahuyenta Nuestros males Recábanos Todos los bienes Muestra Que eres Nuestra madre Reciba Por tu mediación Nuestras plegarias El que Nacido Por nosotros Se dignó Ser tuyo Virgen singular Sobre todo Suave Haz que libre De culpas Seamos suaves Y castos Danos una vida pura Prepara una senda segura Para que viendo a Jesús Eternamente Nos gocemos Gloria sea a Dios Padre Glorifiquemos a Cristo Altísimo Y al Espíritu Santo Y demos a los tres Un mismo honor Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Gracias Gracias a Dios Nuestro Señor Por todo Lo que nos da Gracias Y tenemos A Lupita Parra Oiganme bien También Yo sé que me van a decir Madre Madre Pero Pero Es que En Facebook Tenemos cosas Muy buenas Ahí están ustedes Sí Ahí estamos Nosotros Sí Ahí estamos Pero No solamente Hay cosas buenas Si quieren Seguir Pues vean Las cosas buenas Pero también Nos pueden ver A través de www.montemaria.org En sus celulares En donde sea Pero Sí Y también Hay esas Saludas que tienen Que están Pero es un Póngale Cuando mucho Le tira un 5% Ni siquiera El 10% De cosas Buenas Que podemos Estar Nosotros Buscando En Facebook Hay mucho Chisme Mucho Chisme Y mucha Lujuria Se los digo De corazón Y muchas Almas Almas Sacerdotales Y religiosas Se perdieron A través De ese Instrumento De verdad De corazón Se los digo Y muchos Matrimonios Muchos Matrimonios Y soy testigo Muchos Matrimonios Se perdieron Por Facebook Ahí empezaron Las infidelidades Yo no mando En ustedes Yo solo digo Lo que Dios Nos dice Lo que Dios María Santísima Van diciendo Y van guiándonos Ustedes toman La decisión Yo no la tomo Yo tomo la mía Ustedes tomen La de ustedes Hay muchas Muchas cosas Bueno Entonces Vámonos Acuérdense Que va a llegar El día En que Dios Nos va a pedir A todos los Del ejército Por el triunfo Del inmaculado Corazón de María Que dejemos Redes Se nos va a pedir En un tiempo Cuando La Virgen Diga Y qué tiempo Pero Está el correo Electrónico También Ahí mira Tú recibes A quien tú quieres Igualmente Si te vas a quedar En Facebook No pongas A toda la gente Si no conoces No aceptes A nadie No aceptes A nadie A nadie Solamente A tu familia Si no quieres pecar Sé lo más restringido Que puedas No aceptes A nadie Que no conoce No A que te contacté Porque te vi Que te contacté Por Facebook Nada Nada Simple Nada No abramos Puertas Al enemigo Bueno Pues vamos a Ahorita mismo Vámonos A saludar A Lupita Parra Que cumple años El día de hoy Muchísimas felicidades Es nuestra Compañerita colaboradora Aquí en la librería Muchísimas felicidades Lupita Dios te bendiga Hoy y siempre Y Bendiciones A montón Eso es lo que pedimos Bendiciones A montón Bueno Con los trinos De las aves Y así pues Si alguien Está cumpliendo años Celebrando aniversario Muchísimas felicidades Y con esto terminamos Dios es amor Y te amo Con los trinos De las aves Y repiques De campanas Antes de que nazca el sol Ya estamos en tu ventana Cantando tus mañanitas Escúchalas en tu cama Pero ya levántate Mi amor A mirar el cielo En esta madrugada Que lleno de luz Y de color Lucen para ti Una bella alborada Ya se ha llegado El día Ya se ha llegado El momento De salir del desierto De sentirnos contentos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi vida Lo hago con alegría Corazones unidos Corazones unidos De Jesús y María Les consagro mi día Y todo lo que soy Corazones unidos Corazones unidos Corazones unidos En el amor divino Corazones ardientes Corazones ardientes Corazones ardientes